Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una cena más, una noche más a este templo, nunca me cansaré de repetirlo, este templo de la gastronomía, este templo de la cultura que es el riojano. Y esta noche vamos a cenar con Cristina Callón Cortijo. Efectivamente, que sabe los dos apellidos. Sí, que es esesistista y es asesora de belleza. Bueno, luego le haré la pregunta, en principio, ¿qué es una esteticista, qué es una asesora de belleza, Cristina? Vamos a ver, el concepto de esteticista más o menos todo el mundo le conoce, ¿no? La persona que se ocupa del cuidado del cuerpo, de la cara, de la piel de las personas, maquillaje, depilación, masajes, tratamientos, pedicura, manicura. Eso hay mucha gente que lo hace. Pero hay otra parte de la profesión que yo pienso que ha estado un poco ahí olvidada y para mí es esencial, que es la parte de asesoramiento de belleza. Porque pienso que la esteticista, la profesional, es la persona más indicada o más adecuada, ya que conoce la piel de sus clientas y conoce sus necesidades, para recomendarla también a la hora de elegir qué cuidados son los mejores para ella, qué tipo de productos debe de utilizar, cómo aplicárselos. Entonces, la función de la asesoría de belleza es esa, es ayudar al cliente, darle un abanico de posibilidades según las necesidades de la persona, ayudarle a que elija, aunque finalmente el que tiene la última palabra, lógicamente, es el cliente. Es lo mismo que si vas a un asesor financiero. Federico, quiero decir, te explica todas las posibilidades que tienes, te pueden un momento dado aconsejar, orientar, pero el que tiene la última palabra es el cliente. Bueno, pues en el tema de la asesoría de belleza es lo mismo. Ahora mismo hay una cantidad de información tremenda, de revistas, internet, la gente tiene mucho más conocimiento de las cosas que hay, pero yo pienso que hay una parte de personas que están un poco perdidas, de tal abanico que hay de posibilidades, ¿no? Entonces, la asesora de belleza, su función es ayudar al cliente a decidir lo que sea mejor para él, conforme a los objetivos que él tenga de belleza. Para mí es eso. Sí. Bien, que bueno, vamos a cenar como siempre, todas las noches a esta hora, recuerden que estamos a las nueve, muy bien, en Popular, en su Televisión, Popular Televisión, por cenar con Cristina. A mí me encantaría cenar solo con ella, pero como siempre está nuestro querido cámara, Roberto Macho Quevedo, que ustedes también le conocen, crítico cinematográfico, con un magnífico programa de cine en nuestra televisión, y también en la emisora hermana, en Copi Cantabria. Pero yo la digo, lo de cenar con usted, me apetecía mucho más cenar con usted que no con Roberto, pero que vamos a hacer, nada es perfecto en esta vida. Pero, bueno, en el Riojano todo es muy bueno. Y no sé si usted cena mucho, cena poco, no sé, ¿ha mirado algo? Hombre, yo he mirado todo y está todo súper apetecible. No, quizás, no sé, bueno, es que... Súper apetecible. Cristina, es que mi pregunta es muy concreta. Bueno, mira un poco así lo que le puede apetecir, no sé, un poco de jamón quizás. Sí, jamón siempre. Luego algo de pescado, alguna cosa. Sí, algo ligerito, porque en la cena tampoco... ¿A mí no le ha gustado? He visto que le ha gustado. A mí sí, a mí tomarme un buen vino, una copita o dos, me parece que... Luego, además, no tomo ya cosas de ron, whisky, etcétera. No habitualmente, a lo mejor en una ocasión. Sí. Un cuba libre también me gusta, pero, vamos, soy más del vinito. Luego seguro que yo la voy a convencer porque tiene un buen roncito. Sí, a mí me gusta mucho el ron. No, pero lo decía, no, completamente, ahora en serio, querida Cristina. Cristina Callón. Cortijo, por cierto, Callón es muy de acá, es muy de Cantabria. Sí, sí. ¿Cortijo es un apellido de Andaluz? Pues, a ver, somos muy pocos los cortijos que hay en Santander y además la mayoría somos familia, pero mi abuelo era de Celis, toda la zona de... Sí, de allí, es de esa zona y los pocos cortijos que hay solemos ser familia. Cortijos de apellido, que no cortijos que hay menos todavía. Cortijo de apellido, cortijo de apellido. Lo que decía, que bueno, con el riojano todo es muy bueno y... No, no, y todo está súper apetecible. Súper apetecible. Y muy servido por mi querido Santi. Es una carta igual, no demasiado extensa, pero muy... No, muy, sí. No, pero mi pregunta, Cristina Callón, es la siguiente. Es, supongo que será, pregunto, será muy importante, ¿no? Lo de la alimentación en la cuestión de belleza, de estética y eso no. A ver, yo últimamente, buscando mejores resultados con mis clientes, quizás es que soy muy perfeccionista, pero me gustaba dar también una información, si el cliente quiere, va a ver quién lo va a aceptar y va a ver quién no, pero bueno, que haya una opción de elegir también el tema de lo que es de nutrición y de bienestar, que es en lo que llevo estudiando también ya un tiempo, pues bueno, para... Lo ideal sería fusionar lo que es el cuidado de dentro, o sea, por dentro y por fuera. Entonces, lógicamente, como dicen que somos lo que comemos, pues calcula eso, entre otras cosas, vamos, no solo lo que comemos, sino también más cosas, pero influye muchísimo y, lógicamente, si los resultados queremos que fueran más de verdad, más perdurables en el tiempo y mejores, es muy importante también tener esto en cuenta. A lo mejor algunas clientas se pueden despistar un poco, porque mi trayectoria antes era más solamente por lo que era la estética por fuera, pero pienso que ahora mismo es necesario fusionar también el cuidado de... también de eso, de la nutrición y de lo que comemos, es principal. O sea, y ahora mismo hay mucha inquietud, además, con eso. Ya no por estar gordos o delgados, ¿eh, Federico? O sea, no se trata que mucha gente cuando oye el tema de nutrición ya pierda... O sea, piensa instantáneamente en lo que es pérdida de peso. No, 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 para nada. Es para todas las edades, es para gente más gorda, más flaca, no tiene nada que ver, lógicamente, si encima te sobra peso o te falta, llevando una nutrición óptima, vas a subir peso, o mejor dicho, sobre todo masa muscular, si te hace falta, y si lo que te hace falta es perder grasa, la vas a perder. Pero en realidad la nutrición abarca mucho más que el control de peso. Cristina, ¿qué consejos básicos, qué consejos importantes, qué cosas tiene que hacer una mujer, pues casi diariamente, quiero decir, no sé, acostarse ni menos en la cara, ¿cuáles son, insisto, los consejos básicos que usted... De rutina diaria, digamos. Sí, exacto, como asesora de belleza, como esteticista, ¿cómo se decía? Esteticista. Esteticista, que es una palabra francesa, esteticien, ¿no? Antes se decía esteticien, ahora ya de hace muchos años para acá, en español... Yo me quedé con lo de esteticien. Sí, mucha gente, de hecho, todavía hay personas que dicen esteticien, porque la cuna de la belleza ha sido Francia, ¿no? Pero ya de hace unos años para acá se utiliza más el término castellano que es esteticista. Lo de la rutina diaria que me dices, Federico, a ver, depende también mucho del modo de vida o del tipo de vida que lleve esa persona, a dónde vaya, tema profesional, no es lo mismo una ama de casa, lógicamente, que una persona que va a trabajar, depende de dónde, en qué ambiente, entonces esto todo hay que luego matizarlo y adaptarlo. Hay personas además que son más perezosas, otras llevan una vida más rápida, pero bueno, así a rasgos generales, lo que es la limpieza por la mañana, con la hidratación, un cierto toque de maquillaje más o menos sofisticado, y luego por la noche, pues es que es la misma rutina que cuando nos duchamos o nos lavamos los dientes, que muchas... yo tengo a veces muchas clientas, es que qué pereza, es que no tengo tiempo. A ver, yo siempre les digo, eso es como si me dices que no tienes tiempo para ducharte o para lavarte los dientes. Dentro de eso, o sea, claro, cuando tú estás mentalizada de que es un cuidado más, como la ducha o como cepillarte los dientes, entonces ya lo asumes y no te supone tiempo. Es una rutina y es un hábito, como todas las cosas. Le puedes hacer un poco más amplio, un poco más... pero en realidad ya te digo, mañana y noche. Cristina, ¿y los consejos básicos de un varón, de un hombre? De un hombre, es que los hombres además ahora cada vez se cuidan más, y además me parece fenomenal y no es nada raro. No es cuidado, no lo digo por mí, lo digo por Roberto, que siempre está en... A ver, es que la imagen ahora mismo es... En perfecto estado de revista. Claro, es importantísima. Entonces, ¿por qué no el hombre también va a hacerse unos cuidados básicos? ¿Cuál, por ejemplo? Pues por ejemplo, el hombre ya solamente con el afeitado, que supone una agresión diaria, me da igual que lo haga con cuchilla, que lo haga con maquinilla, esa piel también necesita una reparación. La piel de la mujer no está sometida a esa agresión diaria, la del hombre sí, entonces necesita compensar, hacer una compensación de la posible agresión o irritación que le produce el afeitado. Y luego, claro, depende también de la piel, porque hay hombres que tienen la piel encima muy delicada, una barba muy cerrada y puedes ver que a veces hay chicos que con toda esta zona del cuello y tal, pues se les irrita muchísimo. Entonces, los cuidados, por ejemplo, cuando se hacen, cuando se afeitan, pues bueno, pueden ahí también ellos aplicarse productos específicos para calmar la piel y para ayudarles también a la hora de afeitarse. Eso es principal, pues hombre, maquillaje, excepto ciertas profesiones muy concretas. Pues no van a utilizarlo, pero el cuidado de la cara, en cuanto a eso, muy parecido. El tema del pelo es importante, no me mire a mí por razones obvias. El tema del pelo, quiero decir, también es importante, aunque ahora está muy de moda también, bueno, la gente que se afeita la cabeza y esto. Bueno, es que yo, es una opinión mía personal, ¿eh? No, 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 al contrario, antes que ver a una persona que ya empieza a tener por aquí tal, y antes igualmente que se peinaban, que bueno, oye, cada uno así de medio lado. Prefiero ver a un hombre así, con la cabeza afeitada. Para mí es muchísimo más estético que no intentar disimular lo que es evidente. Yo es que he tenido, además en mi familia, hay hombres, tengo primos muy jóvenes, desde muy jóvenes y muy calvos. Y algunos son guapísimos, entonces, menos mal que al final... Me está animando por momentos este amigo, me está animando, vamos, estoy feliz. Tengo dos primos en concreto que se quedaron... No le repito la pregunta por... Muy jóvenes y muy guapos. Sí, sí, sí. Y uno de ellos, el otro no, pero uno de ellos le daba por hacerse el peinado a aquel... Voy a tener el hombre un sufrimiento porque, claro... Voy a pedirlo con el teléfono. Lo voy a pedirlo con el teléfono. Y al final, claro, no le queríamos decir nada porque él era muy joven y la verdad es que su tema de autoestima, pues debía de quedar bastante tocado cuando él veía que el cepillo estaba lleno de pelos y aquello seguía. Entonces, al final... Sí, todos luchamos mucho contra el tema, todos luchamos mucho. Pero ya llegó un momento en que se debió de desengañar y, efectivamente, ya cogió, se apetó y guapísimo. Sí, sí. Muy guapos los dos. Entonces, yo, personalmente, prefiero eso. Pues muchas gracias. Luego la pido el teléfono. Cristina, que... Y después del verano, bueno, todavía estamos casi en el... Sí. Pero después del largo y cálido verano santanderino, que decía aquel, que diría Manuel Arce, ¿hay algún tratamiento, hay algún... algo específico para la mujer y para el hombre? Sí, a ver... Ya que estamos con los dos sexos. Hay ciertas... Hombre, hay más sexos, pero en fin, en este caso, varón y mujer. Los básicos. Los básicos, sí. Hombre, cada época del año marca, por la climatología y por el tipo de vida que se lleva, marca unos cuidados y unos principios activos en los productos que se utilizan que son, digamos, más adecuados. O sea, hay ciertas cosas que no cambian durante el año. Pero sí que cada estación nos va a, pues no sé, a orientar las cosas a ciertos principios activos, ya he dicho antes. Y ahora, por ejemplo, después del verano, lo que toca es reparar los, entre comillas, posibles estragos que hayamos hecho tomando el sol y demás, aunque cada vez la gente tiene más conciencia de que, o es más consciente de que no se debe de abusar. Pero quieras o no, pues el calor, estamos más al aire libre y todas esas cosas influyen. Entonces, ahora mismo es el momento de reparar, se haya tomado el sol mucho o poco y de preparar también para lo que es cuando empieza ya el frío. Todas esas cosas afectan muchísimo a la piel. Pues ya me ha hecho usted la... Claro. Ya me ha esbozado usted la misma pregunta. Sí, principalmente es eso. ¿Y para el invierno qué es? Para el invierno, pues sobre todo, sobre todo especialmente las pieles muy sensibles, que les afectan mucho los cambios bruscos de temperatura. Entramos en un sitio, está la calefacción o el aire acondicionado a tope, salimos a la calle y hace mucho frío. Eso, por ejemplo, para las pieles sensibles, en la medida que se pueda, hay que proteger muchísimo la piel y hay que compensarla porque el frío, y esas personas lo saben especialmente, afecta muchísimo. Entonces, en el invierno, luego hay, por ejemplo, también, Federico, cierto tipo de tratamientos que cuando hay sol no podemos arriesgarnos a hacérnoslo porque no son compatibles. Por ejemplo, todo el tema ahora mismo de fotodepilación, de depilación con luz pulsada o con láser, prácticamente no se hace en el verano. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que esté dispuesta a sacrificarse y no tomar el sol. Entonces, ahora mismo es fecha importantísima, fundamental, para empezar esos tratamientos que se pueden hacer solo durante el invierno. Aparte de lo que es la fotodepilación, está el fotorejuvenecimiento, que también se utiliza lo que es la luz pulsada, no para eliminar el vello, aunque una parte también cae, porque indirectamente también nos va a influir sobre ello, pero utilizamos el mismo tipo de aparatología, nos deja la piel, entre comillas, un poquito indefensa y entonces eso va a hacer que sea la época mejor del año, el invierno, porque tenemos que estar preocupados de que si es que salgo a la calle me tengo que poner la pantalla solar para que no me dé el sol y entonces, bueno, es muy arriesgado hacerlo en el verano y muy pesado. Eso y algunos tratamientos en los que se utilizan ácidos, más o menos fuertes, ácido glicólico, en fin, ciertos, ácido málico, todas esas cosas, también esos ácidos nos dejan la piel de momento más desprotegida, con lo cual estaríamos mucho más propensos a quemarnos y a que nos salieran manchas o reacciones, en fin, por sensibilidad que se las hacemos en el verano. Cristina, pero usted es muy joven, ¿cómo sabe tanto? ¿Cuánto tiempo lleva metida en este mundo? Yo no soy tan joven, me dedico que es que no aparento los que tengo, pero no soy tan joven. No le voy a preguntar nada. Yo empecé muy joven, lo que pasa es que yo empecé muy joven. Yo, a mí ya me gustaba el tema de la belleza antes de estudiarlo. Cogía las revistas de mi madre y estas clásicas que tenían las señoras de Telva y tal, siempre la sección de belleza. Pero yo el curso lo hice por hobby. O sea, me gustaba para simplemente aprender los cuidados de cara a los míos, personales. Entonces yo hice el curso de estética como hobby, estando en el instituto, pues acabé con 19 años de hacerle. Tocos más tiene, habrá que tan poco. Sí, sí. Entonces, como además me he dedicado siempre a ello, no he trabajado de otra cosa. Afortunadamente, Tocamadera nunca he estado en el paro. Me he apasionado muchísimo. Y luego he seguido mucha formación después, pues a través de ferias, de revistas de profesional y de cursos que tenemos todas las profesionales a nuestro alcance. He hecho infinidad de ellos. Entonces, son muchos años de trayectoria profesional. Son veintitantos años. No sé si decirte que son veinticinco, veintiséis. Siempre dedicada a lo mismo, pues es que, hombre, es normal. No me diga más datos porque, hombre, me estoy calculando su edad. Estoy calculando su edad. Bueno, yo soy de letras. No, yo también. Pero, bueno, más o menos calculo. Yo en el instituto siempre a letras. O sea, las matemáticas eran mi... Ya, pues mire. Algo tenemos en común. Y bueno, cuando acabé además el instituto y el COU... ¿Dónde estudió usted? Estuve en la Sagrada Familia. Luego allí no había bachiller. Después estuve en las esclavas y acabé en el Santa Clara. Y bueno, acabé las dos cosas además al mismo tiempo. Lo de estética, que lo hacía por la tarde. Y lo último del instituto lo hice nocturno. Y aunque no me había planteado trabajar en ello, según acabé el curso de estética, la directora de la academia donde yo estudié era una persona que la llamaba a mucha gente pues para pedirle a chicas, ¿no? Entonces, según terminé, me dijo, mira, hay dos sitios que me están pidiendo personal. Y entonces, vete a verlos. Yo fui como... No me lo había planteado un poco. Y empecé y hasta hoy. Que usted es de aquí, ¿no? ¿Dónde ha nacido usted? Yo aquí, en Santander. En Santander Capital. En Santander Capital, sí. No, digo, bueno, sí, lo de... Está claro, lo de Cayón. No, pero digo que la gente de Santander, la gente de Cantar, la gente de Santander, la gente de Santander se arregla, se cuida, porque hace poco, y ustedes tendrán que ver, se recordarán el reportaje en el Diario Montañer de un querido amigo y compañero, Juan Carlos López Gisper, que comentaba que le decían a él, concretamente, de que, bueno, que los veranos en Santander, los inviernos en Santander, que la gente había perdido mucho glamour, que ya la gente no se arreglaba tanto, que, en fin, que había perdido, pues eso, categoría estética, digamos. Por eso mi pregunta es muy concreta. ¿La gente de Santander se cuida, la gente sigue siendo elegante, porque tenía fama, igual que San Sebastián, igual que Bilbao? Efectivamente. Insisto, la pregunta es muy concreta. A ver, hay de todo, siempre en todos los sitios, pero... Sí, llama, hombre. Hasta ahí. En el norte, en general, en el norte, sí, la gente se arregla más. Por ejemplo, cuando voy a las ferias, a Madrid o a Barcelona, de estética, hay una diferencia, sin menospreciar a nadie, en el estilo y en el glamour que has dicho tú antes, entre la gente del sur y la gente del norte. Yo pienso que ha sido así siempre y sigue siendo así. Yo creo que eso no ha cambiado. Hay cosas, Federico, que yo pienso que no cambian nunca. Igual que, por ejemplo, a pesar de la época que tenemos de crisis, las mujeres se siguen arreglando. La que le gusta la estética, de alguna manera, sigue cuidándose. Usted, perdóneme, ¿usted tiene telepatía o qué? ¿Por qué? Es que le iba a preguntar esto. Sí. No lo sé. No tengo, no, de momento no tengo. Es que le iba a preguntar, le iba a preguntar, se puede dedicar a eso, echar las cartas, ¿no? Lo digo en serio. En una emisora católica, obviamente no. Pero quiero decirle que, es que se le iba a hacer esa pregunta, en estos momentos de crisis, en estos momentos tan complicados, en estos momentos tan difíciles, esa del túnel, que sale, no se sale, pero bueno, en fin, los tiempos muy complicados, y no solo en España, en el resto del mundo, al menos de Europa. La gente le sigue preocupando el, quiero decir, una asesora de belleza, un esteticien, o estetici, esteticista. Esteticien. Sí, yo me quedé un poco, bueno, no pasa nada. a las clavas, yo me quedé un poco, cuando veníamos por aquí en los, en los dorados, 70, no, decía, que en estos tiempos, la gente sigue recurriendo a ustedes, a pesar de, de los pesares. En general, sí, hombre, puede haber personas que tengan una circunstancia, muy, 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 a ver, pienso, como todo en la vida, tienes que tener tus necesidades básicas, cubiertas, lógicamente, para acceder a otras cosas, pero partiendo de esa base, la gente, yo creo, ahora mismo, tiene todavía más necesidad, porque la belleza es un sinónimo de bienestar, es, vas a cualquier entrevista de trabajo, ahora mismo, Federico, y de entrada, la imagen, dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Entonces, yo te digo, partiendo de la base de tener las necesidades cubiertas, es esencial. A lo mejor, lo que sí mira más la persona es, pues como en todas las cosas, ahora mismo, el dinero vale más, entonces, tú quieres dar tu dinero, y que te den más, y quizás la persona es hasta más exigente, porque todos somos conscientes, ya te digo, de que no es lo mismo 100 euros de ahora, que 100 euros de hace unos años, entonces, me parece normal que la persona sea más exigente, y por su dinero, pida más, pues es muy importante. Tenemos que terminar, como todos los miércoles, como todos los miércoles, bueno, como todos los días, se está llenando, prácticamente ya Roberto nos ha buscado a Cristina, para él, y para mí, insisto, que yo hubiera preferido cenar solamente con Cristina, pero bueno, Roberto, macho que vido, no se le puede sacar de la mesa, así como así, lo intentaré, pero bueno, es una broma, por supuesto. No, la decía que se tiene ya para terminar, ¿tiene algunos proyectos concretos, Cristina Cayón Cortijo? A Cristina Cayón Cortijo la toca ahora iniciar otra vez, después de mi andadura profesional en Muriedas, un pueblo del cual tengo muy buen recuerdo, pues bueno, han sido muchos años allí, han sido veintitantos años allí, pero voy a iniciar en Santander, voy a volver un poquito a mi etapa de cuando estaba soltera, yo he vivido siempre hasta esa fecha aquí, cuando he estado en Maliaño, en Muriedas. ¿Estás soltera? Ahora sí que la pido el teléfono. Ahora sí, ahora estoy soltera. Ahora la pido el teléfono, claramente. Entonces, bueno, he decidido, pues darle un giro, cambiar un poco de ambientes, y si voy a iniciar, voy a iniciar en Santander, y a lo mejor voy a iniciar también con la experiencia y con la sabiduría que tengo, pero adaptándome a la situación concreta que tenemos ahora. Vamos a ver cómo lo hago, porque yo pienso que ahora mismo todos debemos de adaptarnos un poquitín a las circunstancias que estamos viviendo, y por eso no vamos a ser ni mejores ni peores, sino que es lo que realmente hace falta ahora. Pues terminamos, queridos telespectadores, recuerden, estamos todos los, no se repite, pero estamos siempre aquí en directo todos los miércoles a las 9, publicidad más, publicidad menos, en el Riojano, en este templo maravilloso, en este templo de siempre, de la cultura y de la gastronomía, la magnífica gastronomía que vamos como siempre a degustar en este miércoles, un miércoles más, otra vez, como siempre lleno, aquí afortunadamente crisis no tienen, y siempre es muy agradable estar, por el entorno, por el ambiente, y por cenar con Cristina, callón cortijo, Cristina, muchísimas gracias. Gracias a ti, es un encanto. Gracias.